¿Qué tal amigos? En esta ocasión nos encontramos con la maestra Elvalidia Pérez Garza. Ella es coordinadora del Departamento Escolar de la Unidad Académica Preparatoria y nos va a dar respuesta a algunas de las inquietudes que nos han manifestado. Maestra, ¿en qué páginas pueden realizar su inscripción los alumnos de nuevo ingreso? Mira, tenemos una página aquí en la Unidad Académica Preparatoria. En esa página está toda la información para las inscripciones. Y nada más es ir siguiendo la secuencia de los pasos que ahí se indican. Algunas de las inquietudes de los jóvenes es, si no pueden acceder a esta página, ¿a dónde se pueden comunicar o a dónde pueden acudir? Mira, también contamos, en caso de que no puedan acceder al sistema, puesto que ahorita ha habido algunos problemas porque están actualizando el sistema, en cada unidad o en cada plantel de la preparatoria cuenta con estos formatos y se pueden llenar manualmente. ¿Hasta qué fecha pueden estar llenados estos formatos de electrónica o bien acudir personalmente a cada plantel? Los de nuevo ingreso están iniciados el día miércoles, el 12 de agosto, con los apellidos de la A a la D y de la E a la M o N el siguiente día y el viernes los últimos apellidos. O sea, ese mismo día, si no tienen la manera de acceder al sistema, ahí mismo el plantel les ofrece el formato, no hay ningún problema. Maestra, ¿alguna recomendación para estos jóvenes que se van a inscribir? Pues que estén muy pendientes de la página de la unidad académica preparatoria, puesto que ahí cualquier modificación o cualquier cambio que se esté realizando, inmediatamente se ve reflejado en la página de la preparatoria. También aprovecho ahorita para comunicarles, se está haciendo un nuevo examen de admisión para aquellos muchachos que no tuvieron el ingreso por la vía Cinebar, se está haciendo otro examen de admisión, puesto que se entregó el edificio en prepa 1 y se va a ver oportunidad para la canción de nuevos grupos. Ah, ¿sí de qué acudirían estos jóvenes? El que no haya hecho ningún proceso inicial, pueden pasar aquí a control escolar, aquí en la unidad académica preparatoria, y aquí los estamos atendiendo. ¡Gracias!